Bienvenidos a los resúmenes de Medio Unidad de Medio en Lanardo. Bueno, en esta oportunidad voy a relatar dos sesiones. En la primera sesión la consultante desea consultar por su mamá desencarnada, papá desencarnado y por una relación con un hombre que también está desencarnado. Empiezo a sentir la energía de un abuelo. Y este abuelo no da su nombre, me da un nombre, me dice la consultante, ese es el nombre de mi papá. Bien, este abuelo fue muy contundente. Me dice, mi nieta es muy fuerte. Yo empiezo a escribir y sale enfermedad. Entonces hay que ser muy ético con esto. Y me va mostrando que la consultante está teniendo algo dentro de su ADN, en su parte neuronal, algo que le afecta en general al cuerpo. Entonces, le digo, mira, tu abuelo me está contando que hay una, yo no hablo de enfermedades porque no soy médico, solamente hablo de enfermedades con médicos. Con otras personas hablo de energía. Digo, mira, hay una energía que esto está poniéndote muy mal en tu cuerpo, hace mucho que está en... Y voy dándole detalles. La consultante me dice, sí, tengo SIDA. Digo, esto acá me dice que fue aproximadamente hace dos años, me dice, sí, un poquito más. Que estás aprendiéndolo a vivir, que hay unas ganas, aprendiendo a vivirlo, que hay unas ganas tuyas también de ir a Córdoba. Y que esto lo hiciste por amor, pero la otra persona tendría que haber sido más consciente de esto. Bien. Acuérdense de este dato, que es muy importante lo que decía el abuelo. El abuelo. Entonces comenzamos. Cuando comienza la parte con su mamá, empieza a mostrarse como yo le di la vida. En realidad lo que pasaba con ella, con esta mujer, es que era muy dependiente de su esposo. ¿Sí? Muy dependiente de su esposo. Eso es lo que pasaba. Empezó a contar todas las cosas que ella era dependiente, que no podía vivir sin su esposo, que a veces hasta no respiraba por su esposo en forma figurada. ¿Sí? Entonces, bueno, contaba que era una mujer que no salía de su casa. ¿Sí? Y habla de la traición a los padres, que tiene mucho que ver con lo que va a venir ahora. Cuando se presenta al papá, siento a un hombre como me trata de usted. Y me dice, ¿usted qué quiere con mi hija? ¿Qué planes tiene usted? ¿Qué es lo que necesita? Muy, muy rígido. Habla mucho del respeto hacia la hija. Habla mucho de coartar que en la casa se vea ciertos tipos de revistas o escucha radio. Muy represivo. La consultante me dice, sí, mi papá es policía. Entonces, cuando viene la parte del novio, él muestra que era un hombre pasional, totalmente. Un hombre viril, solo lo que quería era tener relaciones con ella en cualquier momento. ¿Sí? Y le dice, y da pautas de que se habían separado y él no la llamó. Ella tenía que llamarlo, tenía que llamarlo, tenía que llamarlo. Comienzo a sentir algo en la nariz, algo que tengo que aspirar. Un vicio. Me dice, sí, él tomaba cocaína. Bien. Y después da un nombre y siente totalmente odio, celos. Me dice, sí, ese es el nombre de un ex novio mío. Bien. Ahora, haciendo una relación de esto, la consultante lo que hizo fue, en su escenario mental, atrajo un inconsciente, atrajo un hombre que lo que tenía era lo que no le daba el esposo a su padre o a su madre. Pasión. Recuerden que el papá de ella no le daba pasión a la mamá. ¿Sí? O muy poca. Y este hombre sí. Recuerden también que este hombre, el papá no tenía mucha paciencia. Y Nicolás tampoco con ella. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, repitió la historia. Esto de que el padre muy represor, una madre que aceptaba todo. Entonces, ella que hizo, se arriesgó. Pero, ¿qué pasa? Este hombre, el novio, como que no era bueno para ella. Y además, el abuelo decía que hubiera estado bueno que ese hombre con quien has tenido relaciones te hubiese dicho de que tenía SIDA. Después hicimos un acto tipo psicomágico en juntarnos y nos encontramos. ¿Sí? Todos juntos. Bueno, en la otra sesión, la consultante pide por su mamá. Empiezo a sentir una energía muy fuerte de una mujer, muy agradable. Pero en realidad, en realidad, ella me dice que no era la mamá. Se notaba eso, pero me dice que no era mi mamá. Bien. Muy agradable. Tenía una postura en la vida hermosa. Realmente. Mostraba que le gustaban mucho los... Tener los dientes blancos. Tenía esto de agarrar la mano y decirse a ella misma que era brujita. Le gustaba la tortilla de papas. La consultante agarra y me dice... Sí, esto es cierto porque lo que pasa con ella es que le usaba mucho el péndulo. ¿Sí? Ella se muestra una mujer amable, humilde, humanitaria, comprensiva, humana, divosa. Y lo de las manos también. Dice que le toma las manos y le digo, mirá, me muestra donde ella trabaja. Y donde trabaja es en su casa. Y podría pasar el marido, podría pasar todo, que ella iba a estar ahí haciendo sus cosas. Sí, así es, me dice. Ella podría tranquilamente estar ahí, no había ningún problema. Le digo, mirá, me muestra que ayudó inclusive hasta policías. Sí, eso es lo que hice. Entonces, ¿qué pasó acá? Le dice, ¿sabes qué? A mí me costaba mucho cobrar. ¿Sí? Quiero que sepas que estoy bien. Que aunque no pudiste enterarte lo que me pasó. Y dice, porque hubo un tiempito en que la consultante se quería comunicar y no podía. Me dice, sí, eso pasó porque hubo un tiempito que no pude. Y cuando pude, me enteré que había fallecido. Entonces, le dice, no te culpes de mi muerte. Yo te amo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar esto.